Eres un bombón, bombón Porque eres un bombón, bombón Yo te quiero para mi colección Cada mañana te veo pasar bajo mi ventana No disimules más por mí Luego en la clase Tú mírame pero no te pases Te he sentado a mi lado y yo me quiero morir Y en la hora de recreo Te busco y no te veo Deseo conocerte, serás para mí Porque eres un bombón, bombón Yo te quiero para mi colección Eres un bombón, bombón Solo quiero darte mi corazón Llegó el momento De decirte todo lo que siento No habrá secretos entre tú y yo A tus amigos Los cifres que ahora sales conmigo Nada de videojuegos ahora eres para mí Y en la hora del recreo Duérmete pronto mi amor Que la noche ya llegó Y cierra tus ojos que yo De tus sueños cuidaré Siempre a tu lado estaré Y tu guardián Y tu guardián yo seré Toda la vida Si un día te sientes mal Yo de bien te llenaré Yo de bien te llenaré Y aunque muy lejos tú estés Yo a tu sombra cuidaré Siempre a tu lado estaré Y tu guardián Y tu guardián yo seré Toda la vida Esta noche te prometo